Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 20 de junio, queridos amigos, amigas, gracias por recibirnos otra vez en su casa, gracias por escucharnos, gracias por dejar que la Palabra del Señor entre en su corazón. Este día escucharemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan, que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Hay una necesidad imperiosa para el hombre de comunicarse con Dios. A pesar de los muchos ruidos y que se busca llenar los vacíos, ocupando todas las horas nuestros sentidos, en el fondo descubrimos ese deseo de hablar con Dios. Quizás a veces reducimos esta oración a las palabras aprendidas desde niños y las repetimos mecánicamente. Hoy Jesús nos invita a acercarnos a Dios con la actitud del Hijo que se acerca a su Padre. El Padre Nuestro es la más bella oración que se haya inventado o experimentado. Brota del corazón de Jesús. Cristo mismo la enseña a sus discípulos, pero primeramente insiste en que para hacer oración no se necesitan muchas palabras. Padre, Papá, Abba, es un término al mismo tiempo de cercanía, de confianza y de respeto. Es así como nos anima a Jesús a que iniciemos nuestra oración, poniéndonos en manos de quien sabemos que nos ama. Esta es la premisa. Para hacer oración hay que sentirse en un ambiente de amor y confianza. Confiarse en las manos de Papá Dios. Lo demás brotará fácilmente. Padre, Abba, es la primera palabra que un niño le dirige a su papá para expresarle reconocimiento y amor. Pero al decir nuestro, no solamente mío, nos abrimos a la fraternidad. No somos egoístas, no acaparamos a nuestro Dios. Sino que nos habemos hermanos compartiendo un mismo papá, que nos ama a todos por igual. Las peticiones de esta bella oración, cada una en sí misma, nos llevan a profundizar la providencia, el reino y nuestra participación. La oración brota del interior de cada persona y no necesita multiplicarse indefinidamente para sentirse escuchada. Es buscar la voluntad del Padre, es hacer presente su reino y la santificación de su nombre. Las primeras peticiones parecen estar dirigidas a la alabanza y presencia del Señor en medio de nosotros. La segunda parte parece estar dirigida a la procuración del bienestar, liberación y protección de las personas. Pero una y otra se implican mutuamente. No puede haber verdadera santificación del nombre de Dios si no hay verdadera satisfacción del hambre de los hermanos. No puede haber presencia del reino si no nos hemos liberado de nuestros males, injusticia, ambición y poder. Oremos confiadamente con esta plegaria que el Señor nos enseñó. Que tengan todos ustedes un muy buen día.